Rosa Díez ha estado en Badajoz dentro de la campaña de acercamiento que UPyD mantiene con los ciudadanos, con el firme propósito de acercar la política y brindar la oportunidad de preguntar lo que les interese sobre cualquier tema. Así pues, en la tarde de hoy, se ha celebrado una charla-coloquio con un buen número de asistentes. Junto a Rosa Díez estaba Francisco Sigüenza, coordinador territorial de UPyD Extremadura. Creo que convocar a los ciudadanos cuando hay elecciones y explicarles cuál es el programa y pedirles que te brinden su apoyo y su voto es necesario, naturalmente es la regla democrática, pero no es solamente que hablar con los ciudadanos cuando les pedimos que nos voten, sino que hay que acostumbrarse a dar gestión. Nosotros ya hemos explicado que no estamos de acuerdo con un déficit a la carta y que además el debate sobre el déficit a la carta, que es un debate para un año, porque lo que se está planteando es un año de déficit a la carta, si me permiten la expresión, no resuelve ninguno de los problemas que tiene la financiación de las comunidades autónomas. El problema es efectivamente la ley de financiación de comunidades autónomas, una ley que se aprobó en el año 2011, por cierto, con el voto de Unión Progreso y Democracia en contra. A mí me parece que el IRPF debe de reducirse, lo debe de reducir el Gobierno de la Nación, debe de reducir el IRPF porque no está trayendo, en fin, el resultado que se pretendía, porque además la carga fiscal en España está fundamentalmente sobre las rentas de trabajo y no sobre la renta de capital, debe de hacerse una redistribución, pero en Extremadura el presidente autonómico ha utilizado su prerrogativa, su capacidad de reducir el tramo que puede reducir. Y eso lo podría haber explicado correctamente. ¿Qué es explicarlo correctamente? Explicarlo correctamente es aceptar que en Extremadura, como les he explicado antes, que tiene una renta per cápita la mitad que Euskadi y un 30% menos que la media nacional, hay centenares de miles de personas que no pueden pagar el impuesto. Con pausa y con buenos cimientos, buena base, que es lo importante, porque hemos venido para quedarnos. Eso es importante. Eso es importante.